¿Qué tal, artistas? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin subir un dibujo? Lo siento mucho, pero he estado de exámenes y la verdad es que lo primero es lo primero. Pero bueno, ya he terminado, así que volvemos a la carga. El dibujo que os traigo hoy, como estáis viendo, es el de un águila volando. La verdad me parece un dibujo muy chulo, así que vamos a empezar a hacerlo. En primer lugar, como siempre hacemos, vamos a empezar haciendo el boceto, dibujando las formas básicas para hacernos una idea de las proporciones del cuerpo. Dibujo esta forma de huevo, que va a ser el cuerpo, y ahora desde arriba, prolongando la línea del huevo, dibujo esta forma que será la cabeza. Ahora voy a continuar por aquí, con lo que será posteriormente un ala. Y en este otro lado, lo mismo, procurando que por arriba queden aproximadamente a la misma altura. Dibujo este pequeño rectángulo, que será la cola, y con estas formas circulares dibujo lo que serán las patas. Una vez hecho esto, podemos empezar a delinear, marcando ya un poquito más profundamente, la forma definitiva de lo que será el cuerpo de nuestro águila. Yo estoy empezando por la cabeza, haciendo el pico, amplio la imagen para que veáis mejor cómo se hace, y voy siguiendo por aquí con las patas. Voy a añadir algún pequeño detalle del pico, como puede ser el agujerito este para respirar. Y por aquí voy a hacer el ojo. Ahora sí, voy a continuar con las patas, añadiendo así estas rayas para darle un aspecto de plumaje, y continúo con las garras. De momento no le añado mucho detalle, simplemente las dibujo, y las dejamos así por el momento. Continuamos con la otra pata, del mismo modo. Hacemos las garras por aquí, y más tarde la terminaremos de detallar. Una vez que ya hemos terminado las patas, vamos a continuar con la cola. Le vamos añadiendo así, con estas formas puntiagudas, las plumas, y así nos queda mucho más realista. Ahora voy a continuar haciendo estas rayas así en zigzag, con un trazado irregular, para dar ese aspecto de plumas a las alas. Aquí, en este extremo del ala, como estáis viendo, estoy añadiendo estas especies de formas de pico, que son las plumas que tiene por aquí. Terminamos por aquí abajo, y listo. Ahora, en el otro ala, vamos a hacer algo parecido. Este trazo irregular del plumaje por aquí. Y ahora, estos picos por aquí, de las plumas del extremo del ala. Esto ya va cogiendo forma, ¿verdad? Ya solo nos queda empezar a añadir los detalles. Voy a añadir, en primer lugar, esta parte del cuello, y ahora lo que hago es borrar las líneas que usamos al principio del todo para hacer el boceto. Si al borrar, también borramos alguna parte de dibujo del que hemos hecho después, pues lo volvemos a repasar un poquito, como estoy haciendo yo, y ya está. Una vez hecho esto, voy a proceder a añadir sombreado por toda la parte de arriba de este ala. Así como estáis viendo. Y también empiezo a dar un poco de sombreado por esta parte de aquí del cuerpo. Continúo con más sombras oscuras por este otro ala. La voy a repasar un poco más para que quede algo más oscura. Ahora voy a hacer estas líneas que, como veis, son las plumas del ala. Esta otra capa de plumas por aquí y otra así un poquito más fina sin apretar tanto por aquí. Seguimos añadiendo sombras, esta vez sin apretar tanto al lápiz. Y así ya tendríamos este ala prácticamente terminada. Pasamos al ala del otro lado. Dibujamos esta capa de plumas por aquí. Como veis, estoy haciendo estas formas circulares que parecen lentejuelas para darle ese aspecto de plumas. Y así voy dibujando con mucha paciencia todas las capas de plumas. Aquí añado estas líneas y veis que esto ya empieza a coger forma de verdad. Ya solo nos queda añadir las sombras. Con mucha paciencia. Igual que hemos hecho con el otro ala, pues hacemos ahora. Estoy apretando un poco más para delimitar mejor estas plumas de aquí, de la parte de abajo, a la vez que le añado algo de sombra. Remarco un poco más todas estas plumas de aquí y posteriormente le sigo añadiendo sombreado. Ahora vamos a detallar la cola. Repasamos las plumas que dibujamos anteriormente y sombreamos un poco. Aunque tampoco voy a añadir mucha sombra por aquí. Alguna línea así como veis y ya está. Ahora ya vamos a ir finalizando. Solo nos quedaría el cuerpo y las patas. Para el cuerpo, igual que con las alas, vamos a ir añadiendo, haciendo estas formas circulares, diferentes capas de plumas. Repasamos un poquito mejor el contorno de las patas. Añado un poquito más de sombra en esta zona que separa el cuello del resto del cuerpo, así como estáis viendo, y empiezo a sombrear todo el cuerpo y las patas. Aquí no voy a apretar tanto. Lo vamos a dejar con un sombreado más clarito, aunque luego sí que por ejemplo algunas zonas como esta pata de este lado sí que la vamos a hacer más oscura para darle esa sensación de profundidad y añadimos un poquito más por aquí. Para terminar, ya solo nos queda dar los retoques definitivos a las garras. Como veis, repaso un poquito más fuerte el contorno para remarcarlas más y añado algunas líneas en cada una de las garras. Yo creo que así está quedando bastante bien. Voy a añadir algún detallito más de sombras por el cuerpo y yo creo que ya estaría casi terminado. Solo nos quedaría la parte de la cabeza a la que tampoco le voy a añadir muchas sombras dado que la cabeza es blanca simplemente un poquito por aquí por la parte de arriba algunas líneas por aquí por esta parte de abajo y por el pico que lo repaso un poquito más al igual que con el ojo y ahora añado algunas líneas así muy finitas como estáis viendo por aquí. Por último de forma opcional podéis hacer como yo con un lápiz de difumino ir pasándoselo a todo el dibujo de forma que las sombras quedan mucho más uniformes y el dibujo queda mucho más vistoso. Si volvéis atrás y comparáis antes de darle el difumino veréis que se nota bastante. Y nada más con esto ya tendríamos terminado este dibujo. Espero que os sirva de ayuda si os animáis a hacerlo y que os salga de puta madre. Por hoy esto es todo chavales nos vemos en mi siguiente vídeo. Un saludo.